Solamente cuando estás protegido podés disfrutar realmente de los momentos importantes de tu vida. Por eso Orígenes Seguros te ofrece una amplia variedad de seguros de vida, salud, retiro y generales con beneficios impositivos. Seguilos en Facebook, Instagram o visita su web en www.orígenesseguros.com.ar Triste se va mi vida y llevo el equipaje es de rotas alegría. Mátame si quieres pero no me olvides, pero no me olvides, pero no me olvides. Mátame si quieres pero no me olvides, pero no me olvides. Pero no me olvides. ¡Bien! ¡Qué lindo! ¡Me encantó, chicos! ¡Qué ganas de bailar! Bueno, ¿les parece si vamos para el sur? Sí, nos vamos a ver la segunda parte con mi amigo Rafael. ¿Cuál es la lancha? Es esta, se llama Crenchenú, es sol y viento en llámana. Decime, ¿qué es la centolla? La centolla es un crustáceo, un cangrejo. De acá en el Atlántico tenemos hasta pasando Montevideo. Acá en la zona sur tenemos la centolla esta que tiene el color más oscuro. Es bien roja. Sí. Como las pinzas. Porque concentra más este carotecno. Es la primera vez que veo una. ¿Y cómo es esta trampa? Esto va al fondo y se pone una bolsa con carnada o un frasco con carnada que puede ser pescado, puede ser grasa, hueso. Sí. Entonces, la centolla entra, pero no puede salir. La especie que tiene ser macho, no hembra, las hembras se devuelven al mar. De 12 centímetros hacia arriba es la medida comercial. Si en un restaurante me pide centolla, bueno, yo le llevo. Lo que pasa que la pesca, de acuerdo a las condiciones climáticas, es como uno la realiza y vas guardando. Entonces, a medida de que tenés un pedido, vas comercializando. Y si está cayendo nieve, está nevando, ¿vos podés salir a pescar? Sí, sí. Lo que nos condiciona es el viento. Cuando vos empezás a levantar las trampas, y si hay viento, lo que hace te arrastra. La corriente, el viento, te va desplazando. Y todas las trampas que tenés en el fondo, se van dando vuelta. Para la gente que nunca probó una centolla, ¿qué sabor tiene? Como decir, algo parecido al langostino. Se puede consumir de muchas formas, en pastas, en ensaladas, así natural. Lo que se come es lo que está adentro, lo que es hombros y pinzas. Sí. Y las patas, todo lo que está en la caparazón no tiene nada. Las centollas es una parte muy importante en la vida del pescador, porque gracias a ella podemos mantener una familia. Por eso también se trata de cuidar el recurso, para que esto continúe, tanto para otros pescadores o, bueno, otras generaciones. Cuando uno empieza, lo hace por obligación o porque decís, bueno, vas atrás de un sueldo, o hacerte... pero después con el tiempo vas viendo que esto es una forma de vida, una actividad que uno le encuentra la parte positiva, digamos, de esto, la parte satisfatoria. Bueno, Rafael, me encantó charlar contigo, me encantó que le cuentes a todo el país, porque te está mirando toda Argentina de punta a punta, lo que se hace acá, lo que haces vos y cómo se vive. Bien. Bueno, yo agradecido también a ustedes para que puedan venir y mostrar lo que tenemos acá desde el sur. El país se hace desde acá, desde cada rincón de este país. Hay que trabajar y hay que seguir remando. Lo que más me gusta de este trabajo es justamente esto, poder conocer personas como Rafael, personas que hacen patria. Así que un beso enorme para él. Bueno, así que seguimos nosotras. Los invitamos a todos a que se sumen a nuestras redes sociales, porque van a jugar a quien canta... Arroba Miradas Nuestras OK. Sí, participando de premios. A ver, Ro, ¿me lo haces otra vez un cachito? Se dice de mí, se dice que soy fiera, que camino a lo malevo, que soy chueca y que me muevo, por un aire compadrón, yo soy así. ¡Ah! Lo cortaste y me gustó. Bueno, ya se suman a nuestras redes. ¿Querés que siga yo o sigo yo? No, 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 ya está. Ya está. Pero qué mala onda, yo no se puede trabajar en este programa. Bueno, pero vos tenés otras cosas que hacer. Como por ejemplo ahora, tenés que presentar a nuestra invitada de hoy. Claro. Es hija de un abogado y una madre contadora. Quiso ser veterinaria, pero es nutricionista. Jugaba muy bien al fútbol, pero se dedicó al hockey. Es muy mala en natación, pero le encantan los deportes de agua. Es fanática de River, adora los caballos, ama el mate y le encanta la jardinería. Es constante, no es obsesiva y es muy independiente. Tiene tres hijos, es una mamá típica, pero un poco controladora. Tiene una prioridad, su familia, pero también una deuda. Salir campeona con el club de sus amores. Fue multipremiada y multicampeona, defensora y capitana. Con honor e hidalguía nos representó en el mundo. Su nombre es sinónimo de garra, pasión y entrega. Nos visita hoy en Miradas Nuestras, Maya Isega, la leona eterna. Bienvenida, Maggie. Gracias. Gracias por estar acá. Un placer. Estás divina, che. Gracias. Vos siempre se te ve divina. Gracias, vos también. Nos tenés que dar como unos tips, unos truquitos. Decir, bueno, cómo hacemos brazos, cómo hacemos piernas, ¿no? ¿Taría bueno? Bueno, son años. Bueno, nací con... Ya no estiró abajo, si no digo chicos, son años. No, 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 digo, nací con el deporte, es así, ¿viste? Cuando a veces te dicen, uy, mirá, en el deporte que tenés... Y bueno, es como que crecés con eso, o sea, no te queda otra. Es como parte tuya, para uno es normal. Vení, vamos, Arlín, que vamos a charlar de todo. Obvio. Vos sabés qué, hablando del deporte, yo leí que vos empezaste a jugar al hockey así como muy por casualidad. ¿Cómo fue? Sí, la realidad es que antes el hockey no es lo que era ahora, ¿no? Era un deporte muy, o sea, muy chico desde el punto de vista que no se conocía tanto. Y yo vivía en Belgrano y papá y mamá me llevaron, yo tengo un hermano dos años más grande, y dijeron, bueno, lo llevo al club Belgrano a ver si se enganchan con algún deporte, rugby, hockey, y bueno, pegó. Pegó, pero también jugabas al tenis. Hacía todo. Que sos buena en fútbol también, podés ser. Hacía, la verdad es que hacía, en el colegio, sí, obviamente jugaba al fútbol. Cuando tenés hermanos y vienen los amigos de tu hermano siempre te prendés a... Al partidito. Claro, a los picaditos. Jugaba al hockey, jugaba al tenis, hacía equitación. En el club había competencia de natación y por más que era malísima, iba y nadaba. ¿Viste? Cuando de chica hice todo y me parece que estuvo bueno porque, es más, hoy a mis hijos también me encanta que hagan todos los deportes porque me parece que está buenísimo que prueben y que después, bueno, elijan qué les gusta hacer. ¿Y te imaginaste alguna vez, digamos, dedicada totalmente a otra cosa, a otro deporte que no sea el hockey? La realidad es que desde muy chica siempre digo que me encantó desde el primer día que fui y me dijeron, el sábado tenés partido. Y me acuerdo que llovió y fue como, qué bajón, pero lo tengo patente. Es más, hasta dónde me senté en el club, que me senté con, a ver, con mi amiga que es como una hermana. Con ella, nada, también la llevaron al club y nos sentamos las dos y, no sé, somos amigas hasta hoy en día. ¿Ahí empezó la relación? Sí, sí, así y con muchas. ¡Qué bueno! Y con muchas. Y es lo que te da el deporte también. Totalmente, totalmente. Y bueno, y me acuerdo que en tenis en su momento eran menos y me decían, bueno, Benita juega al tenis, que era el mismo día que hockey, que en hockey son muchas. Y yo decía, no, no, yo juego al tenis y es domingo, el sábado juega al hockey. Pero desde muy chica como que ya tuve claro que todo lo que hacía era extra hockey. ¿Y qué cosas dejaste de lado por esto de dedicarte totalmente con el compromiso y responsabilidad que te llevó? Y la verdad que dejás muchas cosas de lado. Casamientos de amigas. Cuando sos más grande y mis amigas iban teniendo hijos y yo seguía en la selección, bautismos, cumpleaños. La verdad es que dejás un montón de cosas que uno las dice así como, bueno, como que las dejás y en realidad son muy importantes. Creo que hoy todos quieren estar en un bautismo, en un casamiento. Y para nosotras cuando viajabas era como hasta casi, bueno, normal a ver qué no te perdías. ¿Me entendés? Que si subo y no, justo me toca este torneo cuando, entonces por ahí a veces hasta tus amigas y se casaban decían, bueno, ¿qué tenés este año? Y como que a veces se planificaba. ¿Podés esta fecha? Claro, sí, se planificaba que, bueno, que muchas veces también te salían viajes porque, qué sé yo, porque salían, ¿viste? Y te los terminabas perdiendo, pero, pero bueno, es parte. ¿Y te lo reprochaban o ya lo entendían? No, no, cero, no, cero, cero. Es más, yo me acuerdo que cuando fuimos campeonas del mundo, en el 2002, estaban todos en el casamiento de un amigo, bueno, de mi marido de hindú. Y, bueno, me acuerdo que estaban todos viendo los penales, ¿viste? Porque habíamos ganado por penales y estaban en la mitad del casamiento. Me acuerdo que vino la, o sea, vino la hermana, no sé, o la hermana o el hermano o alguien de la familia y dijo, chicos, apaguen la tele. Vamos, que está la fiesta acá. Se puede quedar, bueno, obviamente se puede quedar el gallego. Una amiga mía decía, yo me quiero quedar, ¿viste? Como, pero bueno, muchas veces también pasó eso, que se terminaron viendo torneos nuestros en lugares donde yo hubiera estado si no hubiera estado jugando. No, pero no te lo reprochaban, al contrario. Creo que tus amigas son las primeras, al igual que tu familia, son los primeros que están más orgullosos de uno que le toca estar en ese lugar. Tal cual. Y vos nunca te lo reprochaste decir, bueno, la verdad que me gustaría estar allá. ¿Pensaste alguna vez decir, ya está, jugué bastante bien, logré bastante cosas, lo dejo de lado, largo todo? ¿Se te cruzó en algún momento? No, no, mientras estuve en el seleccionado nunca. Es más, siempre digo que si vuelvo a nacer mil veces, hago lo mismo. No, nunca me lo reproché, creo que es parte. Siempre digo que la selección tiene, es un periodo corto, ¿me entendés? Entonces, el deportista tiene una vida útil, por decirlo de alguna manera, corta, más allá que hoy, puedo seguir jugando en el club, en la primera, competir en el máximo nivel. Pero lo que es la selección, el alto rendimiento, y le pasa a todos los deportistas, sacando, qué sé yo, hoy un Roger Federer. Pero después, pensá que Federer, por poner un nombre, se retira en dos años y es jubilado a los 40 años, ¿me entendés? Sí, muy joven, muy joven. Los deportistas te vas muy joven y después, bueno, obviamente, de acuerdo a cada deporte, uno sigue compitiendo en lo suyo, en este caso el hockey, pero el que hace atletismo, por ahí, no sé, y tira garrocha, por ahí no sigue tirando garrocha, ¿me entendés? Entonces, como que te jubilás de alguna manera muy joven, entonces lo aprovechás al máximo. A full. Y siempre se te ve amable, sonriente, pero ¿qué cosas te sacan? ¿Qué te pone de mal humor? Y, no, la verdad que muchas cosas me ponen mal humor. Soy, no, trato de, yo siempre digo que trato de vivir la vida lo mejor posible, siempre buscás lo positivo dentro de las cosas negativas, me parece que de eso un poco se trata, ¿no? No estar quejándose constantemente, porque uno siempre parece que te tiene que pasar algo para decir, uy, no nos tenemos que quejar y en verdad no te tiene que pasar nada. Para mí, siempre tratás de ser positiva, creo que esta personalidad también, en muchos casos, me llevó a, bueno, tal vez a pasar. A ser una buena líder, sin duda. Y, pero más allá de eso, pasar por ahí barreras en momentos donde, qué sé yo, donde no todo es color de rosa y decís, bueno, tratás de buscar siempre la parte B, ¿no? Por decir, la parte mejor, más allá de lo malo que te está pasando, pero como ponerme de mal humor, sí, me pone, creo que hay, por ejemplo, la falta de respeto me pone de muy mal humor, muy mal humor. No te digo, por ahí el que llega tarde, te la puedo llegar a bancar, pero no, la falta de respeto sí es algo que me pone, nada, que te... A todos, sí, creo que a todos, pero me saca, o sea, te reputeo, ¿me entiendes? Bueno, no queremos conocer ese lado, ¿no? Nati, ¿qué? Sí. No quiero que la vayan a tomar como una falta de respeto, que me meta, pero... Porque aparte si se enoja debe ser un poco brava, chicos, piense que va mucho al gimnasio, ¿no? Y por eso, para calmar los ánimos, la vamos a llevar a pasear con la camioneta, vamos a Misiones. Dale. ¿Saben por qué? Porque allá está el mural más grande del mundo. Hermoso, ¿lo vamos a conocer, Magui? Dale, vamos. Vamos. Oficialmente entregamos un título récord por el mural dibujado a lápiz más grande del mundo, que logró medir 149,59 metros cuadrados. Felicitaciones a la entidad binacional Yaciretá en Posadas, Misiones. Felicitaciones, Argentina. El texto pertenece a la cuenta oficial de Twitter de los Récord Guinness. Medio centenar de artistas locales y de otros lugares del país y de naciones latinoamericanas, crearon una obra a la cual denominaron el mural más grande del mundo. Plasmado en el muro del centro de frontera, en la costanera sur de la ciudad de Posadas. El gran mural, en el cual trabajaron durante 15 días artistas de Misiones, Formosa, Jujuy, La Pampa, Buenos Aires, Córdoba, San Luis y de Perú, Bolivia y Paraguay. Tiene una extensión de 4.000 metros lineales y se divide en un sector de mural pintado y otro hecho a lápiz. El mural más grande del mundo que busca plasmar la identidad de esta tierra de frontera y la fraternidad entre países. Es un proyecto llevado adelante por Yaciretá y artistas que integran el movimiento internacional de muralistas. Solamente cuando estás protegido podés disfrutar realmente de los momentos importantes de tu vida. Por eso Orígenes Seguros te ofrece una amplia variedad de seguros de vida, salud, retiro y generales con beneficios impositivos. Seguilos en Facebook, Instagram o visita su web en www.orígenesseguros.com.ar www.orígenesseguros.com.ar